Y justo lo que tú mencionabas en un inicio, los premios en la política faltan 10 días para que asuman el cargo diputados y diputadas para que se renueve el Congreso del Estado. También lo harán en los ayuntamientos de Chiapas, pero particularmente en el Congreso del Estado. Alguien dejó un desastre en la Secretaría de Economía y del Trabajo y ahora súper premiado Erick Ordóñez, súper, súper premiado. Luego de haber dejado 62 mil personas sin empleo, le van a dar la Junta de Coordinación Política. ¿Qué te parece si comenzamos? Del exsecretario de Economía del Estado no vas a estar hablando. A este personaje, Yamil Melgar Bravo, que recordarán, sin lugar a dudas, muchos y muchos empresarios. Oye, sí. Sobre todo empresarios, porque hubo cero empatía por parte de la Secretaría de Economía cuando este personaje fue titular en los momentos más álgidos de la pandemia. Y ahora mira, súper premiado. Y ahora lo premian con la nueva legislatura que hasta iniciar tendrá uno de los puestos más importantes. El más importante dentro del Congreso del Estado. ¿Le damos de una vez con este tema? Adelante, empecemos. Y es que es Yamil Melgar Bravo, hay que recordarlo. Estuvo como Secretario de Economía y del Trabajo y nada más durante su administración. 62 mil empleos. Se perdieron esto de acuerdo con el mismo Inegi, quien dio un balance luego de la pandemia. Hay que recordar que en el 2020 también fue cuando pegó más fuerte la pandemia en todo México. Y en ese momento, pues evidentemente comenzaron a reportarse una serie de bajas en diferentes empresas en todo el estado de Chiapas. Y quizá esto puede ser por una cuestión natural. Por la misma pandemia hay que recordar que muchas empresas cerraron. Sin embargo, lo lamentable, lo preocupante es que en este caso las cámaras empresariales constantemente, a través de comunicados, a través de exhortos que hacían por medio de los mismos medios de comunicación, pues van a conocer que lamentablemente no estaban siendo retribuidos, no había ningún tipo de programa social que impulsara, que ayudara a las y los empresarios. Incluso hay que recordar una serie de demandas que sacaron justamente para denunciar de que la Secretaría de Economía y del Trabajo no estaba haciendo nada por el empresariado del estado de Chiapas. Hay que recordar, Erick Ordóñez, también las cifras en cuanto al decrecimiento, no crecimiento, decrecimiento en la economía cada trimestre era siempre lo mismo. El reporte de que Chiapas iba para abajo. ¿Qué hizo Yamil Melgar durante su estancia en la Secretaría de Economía y del Trabajo? Híjole, yo creo que deben de responder principalmente los titulares de cámaras, los empresarios, y ahora se juntan las diputadas y los diputados electos quienes van a formar parte de la próxima legislatura, principalmente los de Morena, deciden quién va a ser su coordinador y eligen a Yamil Melgar y por ende, por ser mayoría en la Cámara, va a ser el titular de la Junta de Coordinación Política, Erick. Nada menos y nada más. El titular de la Junta de Coordinación Política, el que mueve los alfils, los intereses al interior del Congreso. Y donde está todo el recurso económico, además. Por supuesto, que además tendrá manejo económico. Así es. Fíjate que resulta muy interesante su paso por la Secretaría de Economía, que como bien lo mencionas, además de ser recordado por los empresarios, por la clase obrera, los trabajadores. ¿Cuántos no tuvimos en este espacio haciendo señalamientos hacia la Secretaría de Economía cuando la encabezaba Yamil Melgar? Y vuelvo ahora, ahora será nuestro diputado. Nuestro diputado de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chimpas. ¿Quién irá a presidir la mesa directiva? Eso estaría bueno. Tendría que ser una mujer, ¿no? Tendría que haber un equilibrio allí. Y bueno, faltaría haberlo. Faltaría haberlo. Qué otra sorpresa, ¿no? Qué otra sorpresa, por supuesto. Qué otra sorpresa. Oye.